¡Auto 060 con Javier Mota! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. 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 se tiene que dejar de hacer esto cuando se maneja, así que esta ha sido una entrevista muy interesante, otra vez gracias a Christine Jagger del Texas Transportation Institute no se vayan, yo soy Javier Mota esto es Auto 060 no se vayan, yo soy Javier Mota no se vayan, yo soy Javier Mota no se vayan